Saludos amigos y amigas, un especial saludo a toda la familia municipalista que cada semana está aquí en su agenda municipal, el espacio televisivo que da seguimiento al quehacer de los territorios, de los gobiernos locales y de las instituciones. Y hoy tengo muchos motivos para celebrar, además de reencontrarme con ustedes, estamos estrenando esta escenografía nueva, que aunque ya ha sido estrenada toda la semana en Ojalá, pero para Agenda Municipal hoy es su primer estreno, así que estamos felices de esta nueva escenografía y además tengo dos motivos más para celebrar. Una, que hoy se ha combinado un excelente tema con una excelente expositora que nos llena de orgullo como servidora pública y también como mujer. Así que hoy en Agenda Municipal vamos a hablar de la marca país y qué mejor hacerlo que con una actora, para que el género no nos mate, de primer nivel en este tema. Estamos hablando de Tamara Vásquez, quien es directora adjunta del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Bienvenida Tamara. Muchísimas gracias, yo muy honrada y qué bueno, la verdad que está hermosísimo el set y un grandísimo placer de compartir contigo acá en esta mañana y con todos los televidentes todo lo que estamos haciendo para este proceso del diseño de la marca país de la República Dominicana. Marca país es un gran desafío, pero también ha sido una de las prioridades del Estado Dominicano desde la Estrategia Nacional de Desarrollo y sobre todo el presidente Danilo Medina. Pero la pregunta obligada es, ¿qué es marca país? Muy bien, pues has establecido muy bien un poco la trazabilidad. Como bien estableces, la estrategia marca país viene como uno de los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al mismo tiempo es una de las tareas asignadas en el seno del Consejo Nacional de Competitividad que preside el señor Presidente de la República y que justamente ayer estuvo sesionando junto a todo el Pleno. La marca país es, para definirlo en un término muy llano, esa estrategia que permite capitalizar la reputación y la percepción de los países en los mercados internacionales. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A poder contar con todos los elementos y atributos y fortalezas con las que los países cuentan para poder promocionarse en los mercados internacionales de una forma unificada, sobre todo en esos valores que nos hacen únicos y diferentes. Y donde hemos tenido una trascendencia de crecimiento sostenido y se puede evidenciar que es un país robusto en crecimiento. Y esto lo podemos ver con metodologías y podemos ya ir detallando en la marcha, donde parte en un primer indicio en cuáles son los principales sectores donde hay desarrollo productivo. Entonces un poquito eso es lo que estamos ahora mismo en la fase que estamos en República Dominicana y desde el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CIRD, que es la institución que me honra representar y en representación de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Mario Isdeleón, pues estamos con la responsabilidad técnica de llevar todo el proceso de diseño de esa estrategia en referencia a estos mandatos, tanto del CNC como de la estrategia de desarrollo. Este es un tema sumamente importante, Tamara, que tenemos que desmenuzarlo para que justamente el público de agenda municipal pueda entenderlo, porque a veces usamos temas muy técnicos y hoy queremos como aplatanarlo. Hoy le vamos a poner ejemplos muy prácticos. Muy prácticos de lo que es. Que nos van a permitir realmente entenderlo en términos llanos, porque ciertamente es un proyecto de nación que necesita del involucramiento de todos. Y para entrar en calorcito, Tamara, permíteme recibirte como te mereces, con un rico café Santo Domingo, servida por la hermosa Nairobi, porque yo sé que te hice despertar tempranito. Muchísimas gracias, Nairobi, excelente. Y mientras ella nos brinde ese rico café Santo Domingo. A propósito de marca país, aunque yo no debo de mencionar marcas comerciales. Marcas comerciales. Pero a propósito de todo. Yo creo que no hay forma de que uno vaya fuera de aquí sin este rico café Santo Domingo. Así es, muchas gracias. Tamara, la importancia de tener una marca país. Sabemos que es una tendencia internacional, sabemos que es un mandato, pero ¿por qué es importante apostar por la marca país? Si quieres, puedes poner la taza. Sí, muchas gracias. Sin duda alguna, la importancia que revistas estas estrategias es que en primer lugar te permite de forma unificada planificar cómo se va a promocionar el país y al mismo tiempo hacia dónde se ve el país y cómo vamos a llevar bajo una visión conjunta, público-privado, es decir, el sector público con el sector privado, lo que es el horizonte de promoción en los mercados internacionales. Y al mismo tiempo, a nivel local, ya en lo que es la parte de la ciudadanía, en lo que es la parte ya, y ahí entra mucho todo el esfuerzo que se haga desde los gobiernos locales, cómo podemos permear en la ciudadanía todos esos atributos y esas cualidades que hacen del país y sobre todo de la dominicanidad un factor único y diferenciador. Entonces, al final de cuentas, son las estrategias que le han permitido a los países que ya cuentan con ellas poder no solamente promocionarse, al mismo tiempo atender en momentos donde el país tiene que presentarse, en momentos donde tengamos que enaltecer lo bueno que tenemos y en algunos casos, en coyunturas donde se requiera que la imagen país deba ser fortalecida en casos reputacionales, pues es la estrategia que te permite de una forma ágil, unificada y sistematizada atender a esas necesidades. Esto es un esfuerzo del Estado Dominicano, pero efectivamente no depende solo del gobierno, depende de una alianza, tal como tú has señalado, pública-privada y de todos los actores. ¿Cómo están ustedes en este momento impulsando la integración de todos los actores de República Dominicana? Sí, eso es importante que lo establezca porque como Estado Dominicano tenemos el mandato y la responsabilidad de diseñar, de guiar el trazo de cómo debe de dirigirse la implementación de una marca país, pero finalmente los usuarios de la marca es la ciudadanía y son las marcas privadas, es decir, el sector productivo nacional. En este sentido, hemos desde el inicio, desde la concepción del diseño de los mismos términos de referencia, porque esto es un proceso que se está guiando a través de unos expertos internacionales que han tenido experiencia en diseños de marca país de otros países, pues se ha trabajado de la mano del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, quien a su vez tiene bajo su sombrilla la representatividad de todo el sector privado en términos productivos. Al mismo tiempo, hemos definido esquemas de gobernanza para los fines de diseño, donde partiendo de la composición del mismo Consejo Nacional de Competitividad, que es la instancia a la que le rendimos cuentas en ese proceso de sistematización y monitoreo que tiene la Presidencia y el mismo Consejo, pues se retroalimenta de los avances. Pero lo más importante es que el CIRD, que es una institución creada por ley, tiene una composición de un Consejo Directivo Público-Privado. Por tanto, nuestro Consejo, que lo preside el Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, el arquitecto Don Nelson Toca, pues en el seno del Consejo del CIRD, que tenemos 16 instituciones, 8 públicas y 8 privadas, es un estamento igual donde se ha venido socializando todo lo que es el esfuerzo. Y la mirada de diferentes actores. Por supuesto, porque cuando hablamos de marca país, sin lugar a dudas, estamos hablando de una estrategia de alcance multisectorial. Exacto. Es decir, ¿cuáles son todos los sectores donde la República Dominicana ha venido exhibiendo un crecimiento sostenido, donde ha venido exhibiendo una robustez en términos de su diversificación de matriz productiva, todos los esfuerzos que desde el Estado de la mano del sector privado se ha venido haciendo para diversificación de mercados. Entonces, esta estrategia lo que viene es a consolidar, a inventariar, a consolidar y a crear el trazo sistematizado de cómo debemos, en lo adelante, promover el país de una forma unificada a propósito de todos los sectores donde tenemos bondades y crecimientos. Y ahí podríamos entrar en materia, simplemente para seguir haciendo gráfica la definición, una marca país en lo que es la realidad dominicana parte de cuatro pilares o cuatro ejes. Uno es el turismo, sin lugar a dudas, la locomotora de la economía dominicana, donde gracias al esfuerzo que se ha venido haciendo desde el Estado Dominicano a través del Ministerio de Turismo y del mismo sector hotelero y turístico privado, República Dominicana ya se conoce en los mercados internacionales por esa labor que se ha venido haciendo en las últimas décadas, que engalana en el país gracias a lo que nuestras bondades naturales, culturales e históricas nos regalan en términos de posicionamiento, en términos turísticos. Por tanto, el primer pilar de una marca país en este proceso es el turismo. Que el Estado Dominicano ha hecho un esfuerzo en comienzo a seguir. Sin duda. Y de hecho, estamos asumiendo liderazgo. Aquí también siempre me vas a ver hablando de un pilar y un poco del sustento en términos de los indicadores que nos dan los liderazgos. Porque estamos hablando de reputación. Es decir, cómo vamos a capitalizar la reputación, que fue la primera definición que di de lo que es la marca país, tenemos que partir de elementos que sean certeros. Entonces, quizás antes de entrar a los demás pilares, ya que has tocado el primer pilar que es el turismo, que sin lugar a dudas es uno de los sectores que más hemos avanzado, que más hemos cuidado, porque República Dominicana lo tiene todo, como decimos. Turismo de montaña, playa, de verdad que aquí es el paraíso. Así es. Cuando suceden situaciones como la que hemos enfrentado recientemente, porque estamos hablando de reputación, de estrategias que quizás quieren dañar la reputación, porque obviamente dañar la reputación de un país beneficia indudablemente a otro. Tener una marca país, pienso que es la que nos ayuda justamente a saber, a unificar visión, a unificar cómo actuar, pero también a cómo responder cuando se presentan situaciones de reputación. ¿Me equivoco? Lo has descrito tan correctamente que lo único que puedo decirte es que tienes toda la razón, sin lugar a dudas, y qué bueno que tienes esa visión tan gráfica y lo has podido exponer de esa forma. Esos son uno de los principales aportes que una estrategia marca país, una vez esté en un correcto funcionamiento, pues le da como una herramienta de rápida respuesta a los países para poder en momentos coyunturales, donde la reputación país o la identidad país o todo lo que es la percepción país pueda verse afectada o cuestionada por algún factor coyuntural. Entonces, esas son las estrategias que permiten poder afrontar esto. Sobre todo de manera no dispersa. De manera no dispersa, de una manera eficiente, de una manera eficaz, pero lo más importante es poder lograr, y por eso hablaba de la multisectorialidad del proceso, y hemos hablado del primer pilar, pero a medida que vayamos adentrándonos en los demás pilares, vas a darte cuenta cómo la marca país tiene que tener la responsabilidad de poder hablar en todos los sectores y en todos los aspectos donde el país tiene fortalezas. Por ejemplo, en un caso como el que mencionas del turismo, donde gracias a Dios pudimos ver finalmente que no hubo situación tal, pero que sí afectó en un momento determinado, por supuesto, lo que fue, en términos de la imagen, el país. Lo que la marca país vendría a aportar en un caso como este es poder decir, además de nuestro gran turismo, además de todas las fortalezas que tenemos, el país cuenta con muchas cosas más. Y ahí uno tendría ya la capacidad comunicacional de uno poder llevar a los mercados donde pueda haber un momento coyuntural que se afecte la reputación país de una forma muy focalizada, y a los medios puntuales donde pueda tener un efecto, ¿no? Todo este proceso puede llegar de una manera rápida, pero sobre todo, como bien has establecido, que sea unificada. Entonces, en la práctica, en una de las formas como una marca país opera, esto conllevaría, y perdón la interrupción, un proceso continuo de inteligencia, lo que llamamos inteligencia comercial o inteligencia competitiva, porque al final lo que se trata es de tener casi un radar donde tú puedas ver qué está pasando en el mundo, qué factores pueden estar afectando en términos reputacionales algún sector del país, y cómo vamos a tener nosotros la capacidad de presencia y respuesta en momentos como esos. Exactamente. Segundo pilar, Tamara. Segundo pilar que vamos a ver es el pilar de las exportaciones. Y cuando hablamos de exportaciones, nos referimos a exportación de bienes y exportación de servicios. Si bien el turismo es una exportación de servicios, lo separamos, aunque entra en la parte de exportación, por ser, como habíamos dicho, un pilar de la economía dominicana, esa locomotora. No puede unirlo. Por eso queda separado, y sin lugar a dudas, vuelvo y reitero, República Dominicana hoy, su imagen país en los mercados internacionales ha sido gracias a los esfuerzos que se han desarrollado en el turismo. Pero República Dominicana lo tiene todo, como bien lo hemos dicho, pero tenemos todavía que seguir viendo las oportunidades de integrar en las campañas promocionales qué otras cosas no necesariamente se conocen. Y ahí entra un poco cómo jugamos con los demás pilares, en este caso la exportación. Si nosotros vamos a ver en el caso de la exportación de bienes, y vamos a irnos al ejemplo que siempre gusta mucho, que es el ejemplo del sector agroindustrial o agrícola, República Dominicana hoy día cuenta con bienes y servicios, vamos a la parte de bienes, que ya están ocupando los primeros lugares y liderazgos en posicionamiento en los mercados internacionales. Un caso como este, por ejemplo, es el tabaco, un caso como este es el ron dominicano, un caso como este es todo el tema de los orgánicos, el cacao y el banano, donde somos líderes en cacao orgánico mundial, donde somos segundo exportador de banano orgánico a la Unión Europea, donde ocupamos liderazgos en exportación en Estados Unidos de dispositivos médicos y de todo lo que tiene que ver con disyuntores, con todo el tema de turismo de salud, y ahí las zonas francas han jugado un rol estelar. Entonces, cuando comienzas a identificar esos bienes y esos servicios donde hay marcas comerciales, detrás, porque todo esto se trata, al final de cuentas, de que tengamos marcas fuertes, sólidas, que tengan excelencia, que tengan calidad, que cuando ese producto llegue a los mercados internacionales, no solamente cumplan los requisitos de entrada, que ahí entra un rol ya de políticas públicas, pero hay una responsabilidad del sector privado, como marcas privadas, de poder honrar lo que es la expectativa del cliente que consume esto. Entonces, ahí entra un poco la dinámica de cómo el pilar de las exportaciones le agrega a ese pilar de turismo elementos diferenciadores para poder, de forma integrada, promuvernos en los mercados internacionales. Que creo que es oportuno señalar todo el esfuerzo que está haciendo el Estado Dominicano en todo el tema del sector de producción. Así es. Las mismas visitas sorpresas han estado apuntando a ese sector. Así es. Tecnificando, capacitando, orientando el acceso a los préstamos, el acompañamiento técnico, todo el tema de las compras públicas. Así es. De hacer proveedor del Estado a esas personas. Son acciones que me gusta siempre remarcar, que no son acciones aisladas o bonitas, sino que realmente están respondiendo a una estrategia de desarrollo, a una visión país y ahora, ¿por qué no? A esta apuesta de una marca país. Por supuesto, sin lugar a dudas. Y por eso, todo lo que has mencionado es parte de lo que es la integralidad del proceso. Exacto. Esto tiene dos componentes y esto es importante también destacarlo. Cuando hablamos de estrategia marca país, hay un componente estratégico per se, que es todo este tema de cómo las políticas públicas vienen de una forma coherente, de una forma integrada, para poder realmente al final robustecer lo que es el desarrollo productivo nacional. Y es en base al desarrollo productivo donde están las oportunidades, como decía, de crear las grandes marcas privadas, que son las que podemos exportar finalmente. Y que aunque quizás estos son procesos, Tamara, al mediano y largo plazo, sin embargo, yo siento que en muy poco tiempo ya estamos viendo resultados. Sin lugar a dudas. La República Dominicana de hoy es una República Dominicana que, si miramos atrás, cada año tiene niveles de avances que son evidenciados. Hay una madurez institucional importante en el Estado Dominicano y lo decimos con conocimiento de causa porque somos técnicos dedicados al sector público. Y la verdad es que hemos visto una coherencia importante en términos de las políticas públicas y la integración de los diferentes sectores. Entonces, nosotros como 6RD, que somos una institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio, MIPIMES, todas las acciones que llevamos, nosotros estamos en el último eslabón de la cadena. Es decir, nosotros promovemos la exportación. Pero para poder promover la exportación, detrás tiene que venir toda una cadena de valor que fluya en un ritmo que permita que ese bien o servicio que se exporte, pues cumpla con los requisitos. Entonces, entra mucho lo que mencionabas de cómo todas estas políticas, cómo allanar el camino para que esto fluya, pues pueda llevarse de la forma correcta. Y eso, que estamos en el segundo pilar. Estamos en el segundo pilar, pero los otros dos pilares son más fáciles y más gráficos. Y voy a ir al tercero, voy a dejar el más pesado, tal vez de último, pero que es muy gráfico. El tercero es el de la cultura y la ciudadanía. Ahí estamos hablando de cuáles son los atributos que hacen que la dominicanidad sea lo que nos hace realmente el país que somos. Entonces, ahí entra un proceso. Y ahí es que entra la parte mía, mis municipios. Pues yo te voy a dejar ese de último y vamos a entrar a lo que es el cuarto pilar para entonces adentrarnos finalmente en ese de la cultura y la ciudadanía. Tenemos que mencionar el cuarto pilar, que es la inversión extranjera directa. Ok. ¿Y cómo vemos eso en una marca país o cómo se traduce esto? República Dominicana, por citar un ejemplo, hoy día es el país que mayor atrae inversión extranjera directa en el Caribe. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones. Primero, somos un país de una riqueza abundante en todo lo que son los términos de oportunidades sectoriales, pero somos un país que cuenta con marco regulatorio y marcos de incentivos para la inversión que lidera en la región. O sea, República Dominicana tiene ahora mismo más de cinco leyes de incentivo sectorial, lo cual nos coloca en el radar de los inversionistas internacionales. República Dominicana cuenta con seguridad jurídica porque la cuenta, siempre con oportunidades de mejora, pero se está trabajando arduamente. Comenzamos a ver avances en procesos, por ejemplo, de lo que es la ley de APP y así mismo otros esquemas que se visualizan para que el inversionista pueda ver en el país. Que facilitan la vida, el trámite. Claro, y sectores que vienen con una madurez impresionante. En el sector Zonas Francas, en el mismo sector de turismo, en todo lo que es la parte de la minería, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz productiva que hace que el inversionista vea la oportunidad de diversificar su inversión. Y la seguridad, sobre todo. Por supuesto, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la marca país, ya hemos visto acá estos cuatro pilares. Entonces, la marca país lo que viene es a, ese lo tenemos todo que hemos logrado bien posicionar en términos turísticos, tiene que tener un poco más de ese todo, de una forma sistematizada, de una forma orquestada, que permita decir que somos, además de turismo, un país con una riqueza histórica, cultural, con una riqueza en términos del desarrollo productivo a través de las exportaciones, con un clima país que permite que seamos líderes en atracción de inversión, y sobre todo con una ciudadanía que yo soy partidaria, de que es una ciudadanía que si seguimos aunando los esfuerzos, se va a convertir en la vocera de todo lo bueno que tenemos como dominicanos. Háblame de la riqueza de los territorios. Tú y yo somos sibaeñas, obviamente, sabes... Sibaeñas y sureñas, para que no se pongan a hacerlas a mi mamá, porque tengo un mix entre Santiago y San Juan de la Maguana, pero bueno, ahí estoy. Mi querida amiga Tamara, que le mandamos un saludo. Quizás la gente no lo sabe, pero Tamara es hija de una gran municipalista, que es Tamara Sosa, subsecretaria de la Liga Municipal, que es un honor. Que si me lo permites, aprovecho y le mando un beso a mi madre, que está viendo acá, y la verdad que mi pilar a seguir. Así es, y el mío también. Gracias. Tamara, los territorios. Los territorios, cada territorio tiene su propia identidad, su propia riqueza, cada uno de manera diferenciada. No es lo mismo ir a Monteplata, encontrar la piña, la ruta del cacao, a mamá tingó, que quizás vas a la vega, encuentras carnaval, encuentras esta historia cultural, hasta del terremoto que hubo en la vega. O sea, cada territorio es distinto. ¿Cómo lograr potencializar dentro de la gran diversidad de potencialidades que tenemos? Así es. Eso es. Mira, yo tuve la oportunidad justo la semana pasada de participar en un panel de un evento organizado por el Clóser Turístico de Santo Domingo, donde vino un experto que diseñó la estrategia, o sea, lo que es la marca Ciudad, y en este caso fue el caso de Barcelona. Él creó todo el concepto de la marca Ciudad Barcelona, y fue sumamente interesante porque cuando tú describes la construcción de una marca Ciudad o el diseño de una marca Ciudad, conlleva el mismo enfoque en términos de lo que hemos hablado de la marca País. Por supuesto, cuando tú te amparas en una estrategia como la marca País, tienes que ver en términos transversales dónde están las fortalezas globales y multisectoriales. Pero sin lugar a dudas, en términos de territorio, en la medida en la cual los gobiernos locales y todo lo que es ese ecosistema que conforma los territorios funciona de una forma ordenada, en esa medida, pues la marca País se fortalece. Hay esfuerzos en algunas provincias donde ya se quiere trabajar con marcas provinciales o marcas ciudades donde se han tenido avances, y por supuesto, estos esfuerzos siempre van a apostar o a aportar igual a lo que es organizar la casa. Entonces, sin lugar a dudas, desde el territorio, y eso soy fiel creyente, que desde las bases del territorio donde tenemos las oportunidades, de hecho, de crear el mismo desarrollo productivo, entonces todas las políticas que tengan que ver con la parte local, de los gobiernos locales, de los municipios y todo eso, que no es mi tema en materia mayor, pero siempre es importante que se tenga esas gobernanzas de la forma lo más correcta posible, porque al final de cuenta permea y sube en lo que es la reputación país. Bueno, ahí indudablemente me surge una pregunta vital, la sostenibilidad de estos procesos, porque me puse a pensar justamente los municipios tienen planes de desarrollo, planes estratégicos, pero no necesariamente van empalmados con las políticas públicas nacionales, aunque se está haciendo un esfuerzo, no necesariamente tienen marca ciudad. ¿Cómo, y ya sobre todo para despedir, porque ya nos quedan tres minutitos, cómo hacer sostenible este proceso y que no se pierda ante un eventual cambio municipal o el cambio nacional, que haya continuidad de este proceso que ha costado ya mucho esfuerzo y lo que falta todavía es mayor? La integración del sector privado, la integración de los líderes representantes del sector privado, de los líderes de la ciudadanía que tengan una vinculación directa en lo que es todo el desarrollo productivo nacional. Y esto porque al final, como decía, si bien es una política de Estado que lo es, si bien es una estrategia de Nación que lo es y emana de lo que hemos visto de la estrategia de desarrollo, tiene que haber un empoderamiento del sector privado para que esto sea sostenido. Para eso, desde el 6RD, con el acompañamiento de los consultores y todas las discusiones que hemos tenido, pues se han visto como mecanismo de gobernanza la creación de los esquemas público-privado, se habla de un fideicomiso público-privado para todo lo que es el financiamiento de la estrategia Marca País, se habla de todo lo que es el manual de licenciamiento de la marca, que eso sí es importante en este minuto describirlo. Sí, porque es todo lo que te dice la marca, el diseño. Porque una cosa es la parte visual. Yo decía hace un ratito que tenemos que ver la marca País en dos enfoques. El enfoque estratégico multisectorial, pero luego viene todo lo que es la parte comunicacional. Es el logo y ese eslogan que es lo que la gente al final ve, pero que tiene detrás todo este proceso integral de análisis estratégico. Entonces, ahí hay un manual de licenciamiento de uso de la marca, que es lo que va a decir las reglas de juego. ¿Qué bienes y qué servicios? ¿Qué marcas comerciales? ¿Qué marcas privadas pueden ostentar el sello de la marca País? Y que si yo como institución quiero usarlo, hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? Una institución que quiere usar la marca País tiene que irse al manual de identidad. Ahora, una marca privada o una misma representación pública que quiera ostentar el sello de la marca País tiene que cumplir los requisitos que ese manual del licenciamiento establece, porque esto se trata de garantizar una calidad y una excelencia en lo que nosotros estemos exhibiendo bajo esa sombrilla marca País. ¿Mensaje final para despedir el programa? Mensaje final es invitar a que todos puedan formar parte de este proceso. Estamos haciendo recorridos a las provincias para sensibilizar sobre la importancia de la estrategia, para que pueda haber un involucramiento del sector privado, para que la ciudadanía vea en esto una oportunidad de poder convertirse, como dije ahorita, en voceros de lo bueno que tenemos. Comencemos a decir las cosas buenas, comencemos a publicar, aprovechemos estas redes sociales que a veces las distorsionamos con pesimismos y utilicémoslas para que lo grande que tenemos en la República Dominicana lo sepa el mundo, pero sobre todo que nosotros empecemos a creerlo. Y yo le agregaría también un llamado a los gobiernos locales para que se involucren, para que en los próximos planes de desarrollo que deben realizarse en los primeros seis meses de una nueva gestión puedan incluir acciones para potencializar lo bueno que tiene cada territorio, porque de todos estos procesos es que se desarrolla, que pueda venir más inversión y que realmente podamos apostar a un desarrollo local más sostenible. Así es. Así que muchísimas gracias Tamara por compartir con nosotros estas valiosas informaciones, pero sobre todo conocer el esfuerzo, la mancomunidad de acciones, de instituciones que están detrás de todo esto y saber que hay un Estado Dominicano que tiene la mirada donde tiene que tenerla, seguir desarrollando el país y llevarlo por los mejores caminos. Muchísimas gracias, un verdadero placer para mí. Y sobre todo gracias a ustedes que cada semana están aquí fijos en su agenda municipal. Invitarles a que no se muevan de ahí, pues todavía tenemos un día completo de una programación variada y de calidad que con mucho amor desde el canal 4RD le brindamos a todos ustedes. Así que hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.